¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Cuarto día del mes de marzo del presente año, los temas en materia de seguridad pública. Comenzamos con dos accidentes ocurridos en diferentes horarios durante la tarde-noche del día de ayer domingo. Bueno, nos ubicamos primero en la carretera local que comunica de Izucar de Matamoros hacia Chautla de Tapia, cerca de la curva conocida como Canchán y también cerca del libramiento hacia San Vicente de Paúl. Se suscitó el choque de dos vehículos, una camioneta particular color gris y se impactó con una combi del servicio público de pasajeros. El saldo, daños materiales, pero también 10 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad que fueron llevadas a bordo de ambulancias del ayuntamiento de Chietla y también de Izucar de Matamoros a hospitales de Izucar de Matamoros. Estamos hablando del Hospital General de Izucar de Matamoros, pero también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se cree que el conductor del vehículo particular maniobró de manera inadecuada el volante de su vehículo con el saldo que le estamos comentando, es decir, el choque con el vehículo en su modalidad de movilización de pasajeros. Después llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes abanderaron la escena del accidente y también grúas que procedieron al retiro de los vehículos para que se iniciara la respectiva carpeta de investigación bajo el delito de daño en propiedad ajena, pero también de lesiones. En el segundo de los accidentes, esto sucedió en el libramiento que conduce hacia el municipio de Tepeji y en la carretera local que va de Tepeji hacia Ixtaquista y Molcajác. El conductor de una camioneta Chevrolet, también es de modelo sencillo, tipo estaquitas, se cree que perdió el exceso, se cree que perdió la maniobrabilidad del manejo del vehículo, posiblemente que era conducida a exceso de velocidad. De ahí que quedó fuera de la cinta asfáltica, pero se detuvo gracias a un alud de un cerro que está en la zona. De manera inicial, sí hubo afectación a la circulación vehicular en ambos sentidos, pero después fue retirado este vehículo con apoyo de una grúa y llegaron elementos de la Policía Municipal de Tepeji, quienes abanderaron la escena del accidente. Y bueno, este día lunes iniciamos o amanecimos con una noticia, y es que un individuo, de lo cual no se ha abundado detalles, pero este individuo, hay una versión que habría accionado su arma de fuego al interior de su domicilio, pero la segunda es que la habría hecho fuera de la calle, en la calle Unión, precisamente del barrio de San Juan Piaxtla, ubicado al oriente de la zona urbana de Izúcar de Matamoros. Después los vecinos pidieron el apoyo de la policía, llegó la policía estatal y cuando era perseguido, este hombre se metió a una vivienda. No se sabe si es de su propiedad o es una propiedad ajena, pero lo cierto es que desde la mañana se implementó un operativo de vigilancia para evitar que se dé a la fuga, y hasta las 14 horas no se había confirmado ni desmentido, pero se estaba en la gestión de una orden de cateo para lograr que los uniformados, tanto la policía municipal como la estatal, ingresaran al domicilio y con ello procederan a la detención del individuo. No hubo lesionados, pero sí, las autoridades procedieron a intervenir, incluso los alumnos del preescolar Diego Rivera, cercano al lugar donde estaba la policía municipal y estatal, fueron retirados antes de que iniciaran las clases durante la mañana de este día lunes, como medida precautoria. Son temas en materia de seguridad pública precisamente aquí en Informativo TV y a esta hora de la tarde.